Oh, reciba mi alabanza Señor No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia, tu mirada Me hace suspirar Me inclino Ante ti Me perdona Múltitud de errores Me inclino Ante ti Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Digno 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 Má rica kubza anukut Shewri uslabadla Rica yemla Uyakhoro remaz Kisho kwibu twa chila A haone rica kuyo wik Riki alaknuma Kisho kwibu twa chila Riki alaknuma Eternamente Riki alaknuma Impresionate Riki alaknuma Solo ante ti yo me inclinó Riki alaknuma Eternamente Digno Impresionate Digno Solo ante ti yo me inclinó Riki alaknuma Digno Digno